Comienza la tormenta, alerta, el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma no solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más céntrica Métrica del acero contra el acero, partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos, invocando a los ancestros, hechizos transmutados por la build de tus talentos Mingo en Vita 9, yo en el TVS tengo 9 Muy buenas, muy buenas Ningo en Vita Sí, sí, ya te digo, ya Es que encima te estoy escuchando por el stream y esto va con delay Pues te diré A ver, somos 9 en el TVS, nos falta ninguno Sí, no, 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 no falta ninguno porque falta Aljo no, alero es Vale, falta uno por meter en el El TVS, ¿no? Sí Pásale por ahí la dirección Sí, ahora, un momento que voy a invitar A ver, eh... Aquí está Uno Hay que aprovechar Canondor Ibirux Eh... ¿Dónde está Moco? Ah, pero... He equivocado ¿Estás equivocado? Venga Ahora vengo ¿Dónde vale? Sí, perfecto Que hay que aprovechar el bonus este de experiencia Ah, aquí está ¿Por ciento? ¿Sí? No, Chavis, tío, no me seas heavy, no me pongas niñas Que cuando estás intentando subir personajes en nivel 10 Eh... Parece que no, pero se agradece Sí, sí, la verdad es que sí ¿Hasta qué día está lo del bonus? ¿Hasta el 3, creo? ¿El 3 o el 13? ¿El 3? ¿El 3? El 3 empieza la beta Sí Jejejeje Y la... La arranque Y la arranque Ahora tienes un virus Hasta el 1 de enero Hasta el 1 de enero Buah, o sea, hay que quemarlo esto, que quedan dos días Eh, Rosata, ¿tú venías? Vale No, no, te lo digo Porque tenemos a Verock también Que se viene Si estás haciendo informes Yo te dejo haciendo informes Ah, dale, dale ¿Sí? Lo que veáis Sí Por nada Saberock, te dejo tranquilo No te preocupes Ah, no te preocupes Vale ¿Reparto más el equipo o no? A ver, a lo equilibrado, Chavis No me seas cabrón Sé que te gusta ganar Pero... Jejejeje O sea, he dicho venga, invite O sea... Jejejeje Vamos a ver Eh... Esa era... Voy a ir mirando que le tiene cada uno Ander... Ander Dog? Sí ¿Qué le bajo aquí? Ah, sí, sí, sí Buenas, Ander Buenas... Eh... ¿Ostedes putos a ver dónde está? Jejejejeje No, no, es que... No sobra gente Soy el extra ¿De qué? ¿Eres el? Hace... Hace... Ah, no, ya está, ya está Hace un menos de un menos No tenía ni con quién... No tenía casi con quién jugar Y ahora sobra gente Pues seis, siete Otro de los de diez En el DS somos diez Es que se nota que son vacaciones Y virus ¿Le falta de virus? Vale, es aquí Vale... Eh... ¿Cómo lo repartimos? En serio, no sé qué le detiene cada uno Talia tiene que ir conmigo Si no me cojo a la nova con el solar strike Y me pongo las botas, eh Porque veo donde está vosotros Y en vez de tirar solar es para todo día, ¿Van? Jejejeje Vale, vale Yo lo digo bien Quiero a esa nova en mi equipo contrario, de hecho Vale, eh... ¿Quién era esa nova? Moco Moco Vale, Moco ya está en... En la pantalla de Talia, coño Vale, pues Mira, lo voy a dejar así Y después de eso nos repartimos Punto O sea... Vale, pues voy a ir repartiendo Eh... Vamos a ver Voy a ir moviendo Al equipo 2 David Titan Dodge White Los bonitos David Titan White Under 2 también, ¿No? Ah, sí, Under 2 Para abajo Y me falta uno, tío Yo Vale Vale Y Saberock aquí para ayudarnos Eh, tú miras a ver dónde están Jejejeje Vale, vale Vale, vale Pues ya estamos repartidos Frío, frío, caliente, caliente Frío, frío, estás muerto Jejeje Frío, 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 frío Pum, bucaque Bueno, le doy nuestra partida Ey, pero que se ponga Saberock de espectador si quiere Ahora estoy... Eh, está en un cooperativo, eh Lol Un Gandalf, venga, chaval Eh... Eh... Eh, Pixivan o no? Como queráis Como Pixivan Supongo que habrá algún modo para hacer baneos, ¿No? Desde la partida Ah, no Eh No, pero se dicen Era automático, no hay huevos Lo que nos salga A mí me da igual Venga Todo es en automático A trolear, a trolear Pero como se fue en automático Aquí van Pero se van a decir a ellos Si no, tiene gracia No, no, ellos que jueguen Y nosotros en automático Es más divertido así Ellos no lo sabrán Venga ¿Estamos mal de la cabeza o sos... No, para divertirlos ¿Qué? Si no hay experiencias tampoco aquí Me cago en la leche Yo... Como no me toqué Uther o vallas ¿Qué es, tío? Como no me toqué Uther o vallas Tú imagínate Ahora te los tanques Y mortal mode No, tú imagínate Que nos toque Yo que sé Un arzas Un zagara Fastad Un regar Estaría muy bien, ¿eh? Que me toque vaya, por favor ¿Sabéis cuál es la manera Más troll de ganar? Una partida ¿Cuál? Jugando cinco especialistas Y sí Ganarla Es chungo, ¿eh? Me lo dice Súmenopueta Lo peor de eso Que me lo pasamos Vamos, mando a los siguientes Lo peor de eso es que estamos todos En el auditorio fijados Y se están pensando A mí ¡Jajaja! ¿Qué es lo...? A ver, cuáles son los contes Espérate, espérate Voy a hacerte espía ¿Tá, tá, 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 tá? ¿Tá, tá, 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 tá? No, no Atención Estaban pensando Ellos se van a elegir a tal Yo pasé a ver, tío Qué puto asco de gente, macho Es que cómo se nota que son noobies Una nova, un ceratull Bueno ¿Esto qué es? Una chata de una tomate Tiene que ser noobies, eh Cuidado, eh A ver, van a matar mucho Pero yo te digo que he jugado Bueno, sabes quién es Leon, ¿no, Xavi? Obviamente Hombre, claro Leon, ceratull y una nova Y sí, vale, te ríes un huevo Te inflas a matar y te lo tuvieras Pero tienes experiencia que flipas, ¿eh? Sí, mira Hay una cosa que acabas aprendiendo En torneos Que es que nunca te puedes reír De un rival Porque igual Te acaba dando la sorpresa Sí Pero dos invisibles no hacen nada A un equipo, tío ¿Que no? Bueno, de hecho Juanito Juanito conoce uno Que se rió de nosotros Y nos faltó el canto en duro Para mandarlo Bueno, a la cueneta Para ganarles Sí, correcto Otra cosa fue ¿Quién es? En el torneo, dices, ¿no? Sí Ya ves Eh, vosotros estáis con Nosotros éramos No me toques los murkies Exacto No me toques los murkies Todos aleatorios y murkies, por Dios No, no, no Aleatorio es todo Tengo murkies No, no, aleatorio es todo Aleatorio Hemos dicho que aleatorio es aleatorio Faltan tres de ellos A ver Espérate, espérate Espérate Va a ser Minas en cazos O sea Aleatorio y encima En minas, chaval O sea Uff ¿Qué es total? Con dos cojones No hay huevos Me ha pillado un murkies Me ha pillado un murkies Se están metiendo con mi murkies Jajajaja Venga va Ya verás cuando te envenen Y tengas movimiento Menos cinco ¿Por qué no tú has murkies listo aleatorios? ¡Murkies rage! Me estoy muriendo, ¿no? Jajajaja Saberás Dienes que A ver si le he perdido Me ha visto Faltan dos por elegir Joder Yo es que no tengo permiso para moverme en Dracanades Bueno, te muevo yo ¿Dónde quieres ir? Ya lo he movido Me estoy muriendo Es que Que tiquen ya Por favor Es que es eso, tío Por Dios Es que no tengo un cuanturatorio Es un murkies Y todos están pensando Que coger En fin, tío ¿Qué te han dicho? Que están todos Por favor ¿Qué es eso? No, no Me estaban diciendo algo, pero He faltado uno En tal de red ¿Estamos todos en ready? Ya, estamos todos en ready Ahora, ahora, ahora Ahora, ostla Bueno A la feliz Sonia Tocaste los huevos Claro En total No vamos a pillar experiencia Pues lo menos que estás en una raíz Ahí estamos Ahora cuando Cuando suelte mi grito Mi grito burlok Ya verás que No, no No, o sea Pilla Sí, sí, sí O sea Pilla a 3 o 4 Con los boomlocks En una teamfight Y flipas O sea, donde había un loser Que parecía Iba tan lento Que iba para atrás Sí, hijo puta O sea Y va relegando Y va relegando Al movimiento O sea Una cosa super grande Ooooooooh Esto que es Ooooooooh 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 Vamos a hacer un equipazo, tío Sí, pero yo tengo un lag de la hostia, eh Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? El fling de 90, una de la pequeña, no sé qué, una de la mayor A ver, que alguien le pongo, eléjete sobornar, venga No puede, si está el nivel 1, no es el personaje que me puede Uff Ah, vale, vale, vale Espérate que siempre se me olvida poner el huevo No, 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 no No, 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 no No, pero es que siempre se me olvida, tío No, 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 no Vamos, vamos, vamos Yuuu Bum Venga VAMOS VAMOS Ese tiene que estar muerto, tío Murky, hombre Oh, ja, ja, ja Iji En la cabeza Matar al bizarraco de Zagara con la vienda Este no cuta, va o algo así Sí, ese va lanzando cura Algo de eso hará O sea, a ver Si ganamos esta partida Esto debería estar bien Tengo un sitio que te voy a decir Esto es para subirlo Pero es que estamos en directo No, 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 es que Bueno, y se subirá, eh Esto A ver, no peleemos ahora, eh Bueno, que raíces Que raíces que me matan No, no, no Puedes contar conmigo Te ama, no te mueras Hombre, que llegas No, no, si no mora en minas Y vamos de puta madre ¿Quién ha dicho lo de la extenencia? No, no No, no, mejor no hablar Porque Soy una ardillita feliz Soy una ardillita feliz Y me veo de aquí corriendo Soy una ardillita feliz ¿Le rodeamos? ¿Le rodeamos? Tienes miedo, tío No quieren entrar en T-5 O sea, a ver Es que estamos pros, tío Vamos, vamos, vamos al golem Que verás que de semillas voy a robar No voy a hacer ni falta Nos matamos a Kier y nos guiamos todos golem A parada feliz Venga Tengo el tiro en el Me tengo que ir por malices Me voy, me voy Me voy por abajo Por hacer el tonto Nada, por hacer el tonto Esto no tiene montura, ¿no? Eh, no Pero con la Z Vuelas encima de una persona y locuras WTF, ¿en serio? Sí Está bastante over Titan, ¿qué haces ahí arriba? Anda Eso es sincero No tengo ni idea Y hemos visto abajo No tenemos Ahora En que regresa, amigo ¡Hala! ¿Al mit? Esto, hola Yo estoy en mit ¿Me empiezo? Van para ya, eh Van para mit ¡Hola! Ayude ¡Chaleo! ¡Chaleo! Pero que pega, chaval La puta granada de Luffy Al puto Kier ¡Yuuu! Esto de la puta vez tiene una experiencia, tío Sí, sí Y las mojas Vamos a hacer el mit ¡Caseos a la feliz! Ahí, ahí Ya la has pillado Vale, esto es la velocidad Ok ¿Me puedes defender de su posible? Sí, sí Claro ¿Vamos a defender primero eso? Sí, sí Primero golem Vale, o sea Nada, nada ¿Qué puedo ser más gilipollas? O sea, a ver No, no ha sido tuita No ha sido igual No, no Digo el El mundo es dos Y si Se lo han comido dos Es que el problema es que se lo han comido dos No me has planeado a hacer del puto El puto El puto ¿Qué dices, tío? A ver si Te quita lo que no he escrito No, 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 no Es que es eso, tío, has puesto el puto Snowball de mierda, yo tengo que siguieras a poner otro mapa... ¡Venga, tonta! ¿Quién te vas enganchar tú? ¡A la burbuja! Me hago el easy gratis, eh. Vale. Cuidado que te van. ¡Nada! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Me río este cara! Me han matado, perdón. Tú, necesito nivel 10, tío. Yo sin mi sexta no tengo nada. ¿En serio? ¿Me van a matar? Sí, me han matado, tío. No. ¿Deleto de Dobs? He intentado usar la Z pero no. Yo me resucido, yo me siento solo aquí. No, no, que he resucitado. Esperadme. O sea, Wair, en serio, no. A ver, queréis dejar de entrar en Teamfight, tío. Que no está tan difícil, ¿ves? Pero, a ver, no, no te interesa por ser en mí, tío. Lo haces un support de Google. Ya, perdón de que estabas aquí. O sea, un support de Murky, tío, ¿no? Creo que es el support de Murky y algunos no. Es mi primerito día. No he jugado nunca esto, no sé. Soy hasta que me traen al lagrim. Entran. Entran por abajo, además. Tío, ¿por qué estáis ahí? Tres contra miles. Uuuh. Porque nos hemos colado de cara. Venga, me deletean. Gracias, adiós. ¿Por qué siempre muero yo? Eh, no he sido el primero a morir. Increíble, tío. ¿Por qué más tengo que tocar esta cosa? ¿De qué? ¡Pero estoy súper feliz! Que yo, con la feliz, pues la feliz es el mejor support que hay, eh. Uno de los mejores. Y, pero, ya, pero, para ser la primera vez que he jugado, ¿no? Ola Titán Wolf está más, ¿dónde está? ¿Puedo ayudar en algo? A ver, ahora juega una coña, vale que estamos de risas, pero lo que no entiendo es por qué bajáis de uno en uno, tío No, no, yo he bajado desde el principio Que nos sacan dos niveles No, no, a ver, yo he bajado con Wired y con... Ha maqueado, ha maqueado Yo he bajado desde el principio, que en vez de meterme en pelea, ya que vamos a perder la pelea, ¿qué hecho es seguir capturando? Eh, ¿hacemos mit? ¿Hacemos mit y campamentos? Venga, vamos a ver Venga Venga, ya tenemos un tío el menú Mira, mira Mira, mira, mira ¿Nos hacemos nuestro hice? No, de momento no No, vale Bueno, si, pero me lo van a robar Marco Silenciado el teléfono Apaga, hace uno solo No, hace lo de hoy Venga Venga Vamos, ese golem Debía de estar ya caído ¿Vaya? No, es fácil No, es fácil No, es increíble No, es fácil No, es fácil Vale, perfecto Vamos a bot Tenemos que pillar la visión, ¿no? Sí, ahora me encargo yo A ver, dejadme a mí el conejito de indias No sé, están abajo Están todos en bot Van a salir por arriba ¡No! ¡Entrar, entrar, entrar, entrar! ¡Hasta, mundo! ¡Venga! ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! ¿Qué le ha pasado a tu huevo? ¡Ah, lo he cambiado de sitio! ¡Yuhuu! ¡Ah, lo carajo es que gastan mana para matar a un Burki, ¿sabes? ¡Aaah! ¿A quién vas a matar tú? ¡Anda! ¡Olili! Voy aquí de arriba, ¿no? Con la excedencia Sí, porque nos hagan dos levers Me quedo aquí abajo ¡Vale! ¡Tira para arriba! ¡Bajamos todos desde arriba! ¡Cuidado! ¡Pera, espera! ¡Entro yo! ¡A ver! ¡Menos mal que he dicho! ¡Entro yo primero! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha sido todo estratégico! ¡Hasta la vez que están todos por arriba! ¡Yuhuu! ¡Entramos o no? ¡No! ¡No, ahora nos falta uno! ¡No, no! ¡Vamos, no! ¡Madre tío! ¡Pero si se están haciendo primero las de la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Juaneto, te sigo! ¡Mira! ¡Ven! ¡Coño! ¡Esa va a ser, Nen! ¡Rodeamos! ¡Rodeamos! ¡Están ahí! ¡Rodeamos, chicos! ¡Mento! Esto deberá estar bien ¡Feliz y multa lejos! ¡Vaya un dedo, mi tío! ¡Imposible, tío! Nosotros ya sabíamos que... Nosotros ya sabíamos que iba a pasar esto, a ver, desde el primer momento ¡Sí, no, hombre! Hombre, a ver, jugando prácticamente todo... A ver, Arturo, ellos jugan justamente campeones que han jugado mucho tiempo Pues sí No es lo mismo que si yo me cojo a Arza, si tú coges tú... No es lo mismo ¡Despérate y destruye a tus enemigos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Beneñito del Rico! ¡Vale una hostia! ¡Ya está! ¡Y mit! Todo está muy bien ¡Mucho! Viene un vóventa quienacidad, sigue , creo Por muy bien, un vóventa es un tío, vamos a defender Ya no voy a defender, tú, digamos por eso es lo bueno, ¿no? DOTS y Titan iros a defender Yo... Y hago así Bien En serio Ah, lo entiendo Me lo puse a los 5 aquí a ganar Ya Eso es lo que piensan ellos Es que van a ganar No, va a ganar Milky ¿Te imaginas? No creo Voy a robarle Slazy Venga Vaya porque Slazy se va, se va por donde no se tiene que ir Juanito, confiamos en ti Jijiji Me he guiado y le apagara a nadie Ueh Bueno No 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 gg No 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 Hemos callado todos Hacemos una de verdad ahora Si Va a llegar tarde para un ratillo ahora Si Ay dios, que me ahogo y todo Va Va que mapa Elegir Depende Hala pues elijo yo Venga Jijiji Bueno chicos es un placer Ok Ok Comienza la tormenta, alerta El cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma No solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más céntrica Métrica del acero contra el acero Partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos invocando a los ancestros Hechizos transmutados por la build de tus talentos No